Ya con tantos reproches no aguanto Ya mi calma se me está acabando Tú que siempre me vives gritando De otro amor me estoy acostumbrando Pero está que si vivo contigo Es que todavía te sigo amando Deberías de sentirte dichosa De tener a tu esposo a tu lado Por las noches amándote tanto Lo que otras mucho están deseando Si es que a veces no llego temperano Es porque alguien me ha invitado un tirago No me mires así no me grites Ni pienses que otra te está ganando Porque ya son muchos tus reproches Que mi calma se me está acabando No me mires así no me grites Porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes Porque después vas a lamentarlo Deberías de sentirte dichosa De tener a tu esposo a tu lado Por las noches amándote tanto Lo que otras mucho están deseando Si es que a veces no llego temperano Es porque alguien me ha invitado un tirago No me mires así no me grites No me mires así no me grites Ni pienses que otra te está ganando Porque ya son muchos tus reproches Que mi calma se me está acabando No me mires así no me grites Porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes Porque después vas a lamentarlo No me mires así no me grites Pero mientras vas a extender Gracias por ver el video.